Bienvenidos queridos televidentes, amigos y amigas en el Señor. Felices Pascua de Resurrección. Bienvenidos a su programa Pastores con Olor Oveja. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes. Y vamos a hablar sobre la cincuentena pascual. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Iniciamos nuestro programa de hoy, Pastores con Olor Oveja, siempre con la presencia de nuestros pastores, Monseñor Francisco Soria Costa y también nuestro querido también, Monseñor Faustino Burgo. Vamos a hablar hoy de un tema muy especial, que es muy actual. Estamos en la Pascua del Señor Resucitado. Y vamos a hablar de este camino de la Pascua hacia Pentecostés. Y hay un conjunto de celebraciones importantes y también de celebraciones que nosotros hemos vivido. Vamos, Monseñor, a hablar de esta Pascua del Señor. Realmente a mí me interesa también ver un poquito atrás. Hemos celebrado ya la Resurrección con gran alegría. Aprovecho para felicitarles a todos. Hemos celebrado la Resurrección, pero yo quisiera como hacer un recuento. De lo que fue la Semana Santa. Hubo muchas cosas, hubo muchas actividades, muchas vivencias en la Semana Santa. Y a mí me gustaría como recontar un poquito eso que se vivió. ¿Qué fue lo de la Semana Santa? Empezando, por ejemplo, con la celebración de Domingo de Ramos, que fue una celebración bonita. Le cuento que yo no estaba aquí en el país, pero la celebré, celebré el Domingo de Ramos, nada más ni nada menos, con celebrando con mi tocayo Francisco. ¡Oye, qué interesante! Celebramos allá la Jornada Mundial de la Juventud y la clausura del Pre-Sínodo. Había un grupo de jóvenes de todo el mundo que estaban congregados por cuatro días. El Papa tuvo una audiencia con ellos y una reunión con ellos. Era preparando el sínodo. El sínodo será en octubre, pero el Papa quiso oír a los jóvenes, a los jóvenes para el tema del sínodo, que es los jóvenes y la vocación. Entonces, el Papa oyó a los jóvenes. Hay un documento y el Papa estuvo con ellos. En la clausura estuvimos algunos obispos, varios obispos estuvimos. Y fue muy interesante esa celebración del Domingo de Ramos allá en el Vaticano. Eso es una gracia, Monseñor, con celebrar con el Santo Padre. Y nada más y nada menos que esa solemne celebración del Domingo de Ramos. Como siempre, Roma llena. ¿Verdad que sí, Monseñor? Sí, claro. Llena. La plaza llena. Pues le cuento que acá en nuestra arquidiócesis, las parroquias estuvieron muy llenas de feligreses. Y en la Basílica Catedral, Monseñor Castro presidió dignamente la celebración del Domingo de Ramos. Nosotros, en las vicarías, en Nuestra Señora de la Evangelización, allí también lo celebramos. Se hizo la procesión de Ramos, algo por primera vez en procesión dentro de la residencial Alameda. Fue una novedad y mucha participación de fieles. El primer ave de la Semana Santa como vicaría. También como vicaría. Oye, qué interesante. Exactamente como vicaría. Muchos fieles. Muchos fieles por todas partes y realmente fue algo... A mí me llamó la atención que dentro de la residencial, aquellas personas que no podían ir, se acercaban a las puertas de sus casas, de las perras, abrían y nos pedían un ramo. Y nos saludaban, bueno, en fin, se asignaban y demás. Qué bonito gesto. Yo no me quiero quedar atrás, monseñor, porque yo quiero hablar también de mi procesión de ramo que fue en el malecón. Miren, saliendo ahí del Parque Eugenio María de Osto, por el obelisco, llegamos, pasamos por el frente de la parroquia de San Antonio de Parva. Pero hubo una novedad con lo del burrito. No me digas. Sí, hubo una novedad. Ustedes tuvieron ahí todo eso, ¿no? Tuvimos, tuvimos. Entonces, cuando íbamos pasando por el malecón, entonces los turistas en los hoteles estaban también saludando y también tomaron los ramos de la parma. Y fue una procesión tan linda, porque en el malecón ahí, con la vista al mar, con las parmas, no sé, una procesión distinta y una gran multitud de fieles nos acompañaron. Hay una vivencia que se está dando y casi generalizando. Los días lunes, martes y miércoles, muchas parroquias hacen retiro, retiro espiritual. Yo he oído los comentarios, también algunos lo hacen por televisión. Es una vivencia muy interesante. Tengo entendido que la Vicaría del Este, Monseñor Benito Ángeles, hace ese retiro, y lo hizo esta vez también, ese retiro transmitido por distintos medios. Es una vivencia muy interesante que nos da a entender el interés que tiene la gente por cultivar el espíritu durante la cuaresma y durante la Semana Santa. También, Monseñor, esos retiros que tanto ayudan, también los siervos de Cristo hicieron retiro televisado, también los carismáticos. San Antonio también, Monseñor. San Antonio, muy bien. El lunes santo tuvimos el retiro de los jóvenes, el martes santo de los matrimonios, el miércoles santo de toda la familia. Eso es por la parroquia mediática. En la nuestra tuvimos dos días de retiro, lunes y martes, y el tercer día, el miércoles, las confesiones. En las otras parroquias también se tuvo retiro. Me consta que en la Vicaría nuestra... Claro que sí. Sí. Realmente, todo esto indica que la gente tiene interés por vivir la Semana Santa. Y indica también que no todo el mundo se va para la playa o para los resorts. No todo el mundo se va. Queda mucha gente en casa, ¿eh? Yo debo enfatizar que el programa de Yo Me Quedo se ha hecho muy efectivo, por lo menos en la arquidiócesis y en el polígono central que se llama, y también en nuestra vicaría. Los jóvenes a mí me impresionaron cómo se quedaron en la parroquia celebrando su Pascua Juvenil, y no digamos en el tríduo pascual. Todo el tiempo. Y así llegamos al Jueves Santo. El Jueves Santo. Ah, eso fue una cosa extraordinaria. Con los sacerdotes, la misa crismal, la asistencia de los sacerdotes a esta misa, la renovación de las promesas sacerdotales, y la consagración del crisma, dado la limitación del espacio en la catedral, no es que vengan mucha gente, vienen delegaciones de la parroquia, pero de todo modo, al ser una misa de la diócesis, la arquidiócesis entera con los sacerdotes, es muy simbólico esto. El clero, la familia de todos los sacerdotes, ahí viviendo este momento de la misa crismal. Y tan hermoso esa comunión del clero con su obispo, realmente. Claro. Están allí todo el presbiterio, está junto. Ay, los auxiliares, Monseñor. Esta vez con los auxiliares. Una gracia tener a su obispo, los auxiliares. Primera vez que tenemos, porque el año pasado estaba yo solito ahí. No me digas. Sí, con los sacerdotes. Ahora tenía los tres auxiliares. Y a mí me da tanta alegría, Monseñor, cuando yo veo toda esa catedral así blanca, llena del clero, todos los sacerdotes, todas las parroquias. Es un signo de comunión enormemente. Y yo disfruto esa celebración de la misa crismal. Y a la feligresía, ¿cómo le llega? Y con qué gusto esperan también esa celebración. Y con qué gusto también felicitan a uno en ese día como día del sacerdocio. Sí, sí. Es interesante eso, porque yo creo que hemos ido creciendo en ese sentido de el Jueves Santo, días sacerdotales. Días sacerdotales. La gente está viviendo más esto. Es como que se siente que lo hacen suyo, ese sentimiento del Jueves sacerdotal. ¿Verdad que sí? Y después, Monseñor, el jueves ya en la noche, la cena del Señor. ¿Usted qué celebró? ¿Dónde celebró, Monseñor? En la catedral. En la catedral. Celebramos ahí. Es interesante que nosotros destaquemos lo de la cena del Señor. Porque a mucha gente le llama mucho la atención lo del lavatorio de los pies. Y así le dicen, le llaman a esa celebración el lavatorio. Es un signo importante, el lavatorio de los pies. Pero la celebración se llama la cena del Señor. Es la última cena. Es la institución de la Eucaristía. Y la gente, por lo menos en las celebraciones que he oído algunos testimonios, han vivido este momento, han vivido esta celebración. Pues qué interesante está todo esto. Vamos a una pausa y en unos instantes estaremos con todos ustedes nuevamente. Retornamos con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en su programa Pastores con Olor a Oveja. Y hoy que estamos viviendo la Pascua del Señor, estamos contentos, alegres, huilosos, porque estamos celebrando que Cristo ha resucitado. Pero también haciendo un recuento de lo maravilloso que fue nuestra Semana Santa. Y estamos hablando ya del Viernes Santo. ¿Es la que sí? No, hay algo más que ver del Jueves Santo. El Jueves Santo que este año revistió una importancia por lo que estamos en el año de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, pues nosotros le damos un valor grande a esta institución, a esta celebración del Jueves Santo. Y yo decía que no podemos acentuar lo del lavatorio de los pies, porque es un signo, también es un rito que incluso puede faltar en la celebración del Jueves Santo. Puede faltar, puede hacerse una celebración sin el lavatorio, porque eso es un gesto, un signo. Pero lo importante es la cena del Señor, la celebración, la conmemoración de la cena del Señor. Y como estamos en el año de la Eucaristía, pues este año sería, era muy importante resaltarlo. La institución de la Eucaristía es todo, Monseñor, el culmen y la fuente de toda la vida. Es el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Yo quería enfatizar que Jesús nos hace dos regalos prepascuales. Nos hace ese jueves, nos hace el regalo de la Eucaristía. Él transforma la cena judía en la Eucaristía cristiana. Y más aún, inaugura un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de la nueva alianza. Ahí, cuando instituye la Eucaristía, entonces, instituye también como los primeros presbíteros a sus apóstoles. Monseñor, preguntó un joven, pero ven acá, los sacerdotes fueron los que condenaron a Jesucristo. ¿Qué usted le diría, Monseñor? No, no fueron los sacerdotes de la nueva alianza, sino aquellos sacerdotes de Israel, de la antigua alianza, que estaban distraídos, no estaban donde tenían que estar. Entonces, por eso nosotros asistimos que cuando los magos llegaron de oriente a Jerusalén, ni Herodes ni los sacerdotes sabían, y se sobresaltó Herodes y ellos también, en el nacimiento. Y no digamos ahora, cuando ocurre la condena de Jesús. ¿Por qué lo hacen? Porque no estaban enfocados en lo que tenían que estar enfocados. Entonces, nos reconocen al Mesías, a ese que entró con humildad, ese domingo, nosotros lo celebramos el domingo, ¿verdad? De Ramos, como ese pórtico que nos abre, nos entra, nos introduce en la Semana Mayor, y a los misterios que ahí se celebra, de la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección del Señor. Pero también con respecto al sacrificio hay una diferencia. Los sacerdotes de la antigua alianza hacían sacrificios de toros, conderos, machos cabríos. El de la nueva alianza es Cristo, es la misma, sacerdote, víctima y altar. A mí me gusta la idea que dice Monseñor Fausto, esto de el nacimiento de dos regalos, el nacimiento, la eucaristía y el sacerdocio. Yo suelo decir que estos dos sacramentos, la eucaristía y el orden sacerdotal, son mellizos. Porque nacen de una misma acción. Y lo digo yo, pero ya el Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre la eucaristía lo dice, que nacen estos dos sacramentos en una misma acción de Cristo. Por eso yo digo que son gemelos. Y se mantienen juntos. Y se mantienen, uno se ordena al otro. Y hay otro detallito. El gesto de la patria de los pies, que es ese gesto de Jesús nos da el mandato de amense unos a otros como yo les he amado. Y nos ha dicho, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues si hay un sacerdocio, si hay una eucaristía, es para que podamos compartir. Es para que podamos entregarnos al otro realmente. La eucaristía nos lleva a esa solidaridad. Yo, el Jueves Santo enfocaba esto de esta manera. Es que el evangelista Juan no trae, no relata la institución de la eucaristía. Los otros evangelistas sí. La institución de la eucaristía. En lugar de la institución de la eucaristía, el evangelista Juan trae el lavatorio de los pies. Queriendo no decir que lo de la eucaristía es muy bien, pero es para un servicio. Para un servicio. Y ya recordaremos lo que dijimos cuando comentábamos la carta pastoral. La dimensión social de la eucaristía. Jesucristo, la presencia de Cristo, cuerpo y sangre. Nosotros lo recibimos y estamos en comunión con él. Pero esa eucaristía es para servir. La dimensión social de siempre servir a los hermanos. Y es lo que Juan, al poner el lavatorio de los pies, nos quiere enseñar. Pero eso es muy profundo. Pero también en este tiempo pascual, nosotros vamos a ver, el libro de los hechos de los apóstoles, así nos lo consigna. Que los discípulos eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, ¿verdad? Y tenían todo en común. Es decir, que la eucaristía le llevaba a identificarse con el otro. Y así ninguno de ellos tenía como suyo lo que poseía. Hablando de eucaristía, los monumentos, que hay una tradición ahora y cada día crecen más monumentos bonitos a la eucaristía. Bueno, realmente, la palabra monumento es para que nos entendamos, pero en lugar de las reservas. Porque en la eucaristía, el Viernes Santo, es el único día que no se celebra la eucaristía en la iglesia. Porque celebramos la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el jueves se consagra de suficiente forma para reservarlo para el día de mañana, viernes. Y claro, está cada día, y más en este año que estamos celebrando el año de la eucaristía, se procura darle todo el esplendor. Que toda la atención nuestra vaya hacia allá. Pero cuidado, no nos quedemos en lo externo, que es muy bonito y muy bello, sino en el misterio que se contempla, en el misterio que se está celebrando. Al hacer este recuento, vamos a tratar de corregir eso que tú decías, lo del monumento. Está mal usada esa palabra del monumento para ese día y lo que se prepara para... Está mal usada. Es el lugar de la reserva. Debe ser así. El Santísimo. Se reserva el Santísimo para la comunión el viernes. Entonces, ojalá vayamos corrigiendo este error, porque no es un monumento. No es un monumento que se prepara. Debe ser un lugar modesto, sencillo, donde se reserve el Santísimo y se hace oración. Pero corrijamos este elemento de hablar de monumentos. La gente tiene tradición de caminar y de visitar siete monumentos. Siete monumentos. Eso, ojalá vayamos corrigiendo ese término. O sea, el hecho de visitar los lugares de la reserva es bueno, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar allí y hay todo un modelo de que cuando uno vaya, uno pueda hacer oración. Es interesante que vayamos en familia, en familia. Ahora, como bien dice Monseñor Osorio, no vamos a visitar el monumento, sino el lugar de la reserva de esta iglesia o de este oratorio o de esta capilla. Porque también se... Y cada día crecen más los que van a visitar. Sí, y hay una cosa que ojalá que se haga con un espíritu de fe, de amor, de oración. No para criticar este monumento, este está más bonito, aquel está feo, pero que no sea con ese espíritu, que vaya con un espíritu de oración. Sobre todo cuando van a una parroquia, si hay ahí, se arrodilla un rato, reza un poco por la familia, reza por el hogar, por la evangelización también. Qué bueno cuando aprovechan cada monumento para orar. ¿Cada monumento? Sí. Cada lugar de la reserva. Cada lugar de la reserva para orar. Una cosa también que tal vez se puede corregir, porque lo he visto en algunas partes, es que ahí en el lugar de la reserva le ponen una canasta, una cosa para... Como para que echen alguna ofrenda. Alguna ofrenda. Eso no me gusta a mí. A mí no me gusta que se haga. No es correcto eso. No es correcto. Porque es para orar. Es correcto. ¿Verdad que sí? Pues bien, qué interesante cuando comentamos y hablamos sobre nuestra Semana Santa pasada. En un breve momento, retornamos con todos ustedes. De vuelta con todos ustedes, apreciados televidentes, en su programa Pastores con Olor a Oveja. Y estamos haciendo un recuento de nuestra Semana Santa pasada y viviendo a profundidad la Pascua del Señor. Y ya vamos por el Viernes Santo. Hemos hablado del Domingo de las Ramos. Hemos hablado del Lunes Santo, Martes Santo. Y el Viernes Santo, ¿qué hemos realizado? El Viernes Santo. Ahí sí hay tela que cortar, como dicen. Sí, son incontables las experiencias, los viacrucis, las celebraciones. El centro del Viernes Santo es la celebración de la pasión. De la pasión del Señor. Se añaden muchísimas cosas y se hacen muchísimas cosas. Eso es viacrucis viviente. El centro es la celebración de la pasión, que se hace en cada parroquia. Pero acontecen muchas cosas. Aquí tenemos uno de los actores de las Siete Palabras. Ah, sí. Un señor Fausto. Fue uno de los actores. La primera palabra, ¿verdad? Sí, la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este sermón, ¿cómo se le llama? Sermón de las Siete Palabras, ha tenido una resonancia a favor y también en contra. Y también en contra, de toda forma. El Señor Jesús dice, ¡Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes! Si todo el mundo hablara bien de las Siete Palabras, hay que cuestionarlo. Pero hay gente que está en contra también. Realmente, a mí me preguntaron como que si esas siete palabras la hicieron así en consonancia con nosotros, conmigo. Y dije, bueno, ellos prepararon esas reflexiones y yo no veo nada que tenga que quitar de ahí. No veo nada. Ciertamente, monseñor, cada uno de los sacerdotes, incluyéndome a mí, que fuimos elegidos para predicar una de las palabras, tuvimos una cierta coincidencia, pero no nos pusimos de acuerdo. Ninguno nos reunimos para decir, vamos a tratar este tema o estos temas. No, puedo decir en el caso nuestro, que nos tocó la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que tocamos una serie de temas. Porque esa súplica de Jesús, viendo Jesús desde la cruz, mira hacia el Padre, mira hacia el horizonte y mira hacia abajo. Hacia abajo contempla a su madre, a las mujeres que estaban ahí, a Juan, que estaba medio escabullido. Ve a los soldados que son su verdugo, mira al horizonte y mira a una sociedad, una humanidad que está desorientada. Como él mismo en una ocasión dijo, me da lástima de esta persona porque andan como ovejas sin pastor. Pero mira al Padre y suplica y tiene un anhelo de que se perdone a estos que han sido mis verdugos y a estos que siguen siendo verdugos de la humanidad. Entonces, desde ahí uno parte. Claro está, algunos medios se enfocan en una sola línea o en una sola vertiente, pero no miran más allá, no profundizan. ¿Por qué? Porque el anhelo de Jesús es una conversión, un arrepentimiento de las personas para que haya una nueva realidad, para que estos maltratos no se sigan realizando, para que haya una humanidad nueva realmente. Realmente, el sermón de las siete palabras, todas esas reflexiones, si tú me dices que no se pusieron de acuerdo para la reflexión y coinciden tanto en los pronunciamientos, en ver la realidad, en ver los lamentos de la gente y cómo responder a esos lamentos de la gente. Entonces, esto a mí me dice mucho, a mí me dice mucho y me dice mucho también con respecto a lo que queremos que sea este programa. Pastores con olor a ovejas, los pastores sienten las necesidades que tiene la gente, que tienen las ovejas, que tienen los barrios y por eso hablan así. Sí, a mí me dice esto, que son pastores que están viviendo las necesidades, los suspiros de la gente y que por eso hablan en nombre de ellos. Y hablan de la realidad, no teorizan, porque hay muchas personas que piensan que es teorizando. Es de los barrios que salen, representan todo un pueblo de Dios, muchos barrios. Nosotros, donde estamos incertos, vemos el dolor de la gente, los gritos de la gente, la inseguridad de la gente, el anhelo de la gente. Y esto realmente, en esa, por lo menos en la que me tocó a mí la primera palabra, es un anhelo de Jesús de que eso cambie, de esa una realidad. Y le voy a decir, los cohermanos que predicaron las otras palabras, se fijaron en asuntos como el feminicidio, hoy día eso parece una plaga. Que concidió todo eso. Se habló también de los que violan, por ejemplo, las leyes de tránsito, el tránsito es un caos, sálvese quien pueda. Y así sucesivamente. La impunidad. La impunidad que crea, toda la corrupción sigue creciendo porque hay impunidad, esa es su hija. Y la injusticia fue otro tema que... Bueno, se tocaron muchos temas, pero es porque se escucha eso desde los más bajos, desde las bases del pueblo. Exactamente. Sí, el tema de las migraciones fue tratado en distintas reflexiones de las siete palabras. Es un tema que se siente, es un tema de actualidad. Realmente es un tema que hay que darle la cara. Monseñor, y hay algo bien interesante. No hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Y mayor ciego que el que no quiere oír, realmente. Y se tocaron, como usted bien dice, esos temas. Y ahí están las grabaciones. Y también he oído comentarios de personas que dicen, bueno, pero la iglesia por qué no se mira a sí misma y no hace mea culpa. Nosotros los pastores que estuvimos en las siete palabras, hablamos también de nuestros males. Y reconocemos nuestros males y le pedimos perdón al Señor por nuestros males, por las cosas que tenemos. Pero eso no lo ven. Eso no lo ven. Y tampoco es, no es una acusación a una determinada familia, están hablando de una nación, ¿verdad que sí? Entonces es importante porque no se sientan a veces, ah no, que esto es por esta persona, la familia. Sí, nuevamente centramos la atención en la pasión de Cristo, que es lo más importante del Viernes Santo. Y ya el Sábado Santo nos preparamos para esperar la resurrección del Señor. Señor, la vigilia es una experiencia, la vigilia pascual, qué bonito, qué interesante la vigilia pascual. A mí me encanta, monseñor, y perdón, a mí me encanta cuando entra ese sirio al templo, hoy iluminando toda una oscuridad y se van encendiendo poco a poco. Y cuando vaya a ver el templo o la catedral está iluminada, la luz de Cristo. Yo soy la luz del Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tiniebla. Y qué bueno cuando podemos caminar en la luz, en la verdad, en el amor. Ciertamente que nos preparamos para esa noche. Nos preparamos para esa noche, todo el pueblo cristiano está en vela, en expectación, porque su Señor, aquel que había sido crucificado, resucita plenamente. Y es esa resurrección lo que nos da sentido. Lo que da sentido a todo lo que realizamos. Si Cristo no hubiese resucitado, vana, superflua, sería nuestra fe, dice San Pablo. Y hay un elemento importante, a mí me encanta lo del bautismo. Se preparan los catecúmenos, se bautizan esa noche y donde no hay bautizos, se renuevan todos los participantes en la asamblea, en la celebración, renuevan su bautismo. Porque la resurrección es una nueva vida, el bautismo es una nueva vida, eso es como un nuevo comienzo en la vida cristiana. Y partimos de ahí, partimos de la vigilia pascual para esa renovación de la vida cristiana. En la lectura sale algo muy importante en los evangelios, que dice que cuando fueron muy de madrugada al sepulcro, la tumba estaba vacía. Y después aparece el ángel y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado, no está aquí. Y eso es realmente que ha resucitado, esa es la buena noticia de esa vigilia pascual, que Cristo está vivo, que podemos tener confianza en Él, que ha vencido la oscuridad y es todo luz. Y eso que es bueno. ¿Y cómo podemos vivir, Monseñor, la pascua en la familia? Mira, realmente el centro de la vida cristiana es la resurrección del Señor. Entonces, Cristo ilumina y da sentido a todo lo que realizamos como familia de fe y como familia humana realmente. Porque la redención de Cristo abarca todo. Así redime el pasado, el presente y nos proyecta hacia ese futuro. Porque a veces se piensa que con el Viernes Santo terminó todo, ¿verdad que no? No, ni tampoco con el domingo. Seguimos, seguimos viviendo. Ahora estamos viviendo el tiempo de Pascua. La octava de Pascua la hemos vivido ya, los ocho días después de Pascua. Ahora estamos viviendo el segundo domingo de Pascua que se llama el domingo de la misericordia. De eso vamos a hablar en el próximo programa, de la misericordia. Vamos a una pausa y retornamos con ustedes con la misericordia. De nuevo con ustedes, apreciados hermanos, hablando aquí de la Pascua del Señor. Y dentro de la cincuentena Pascua hay un domingo muy especial. Es el domingo de la misericordia. El evangelista San Juan nos refiere que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces, en este segundo domingo de Pascua la iglesia celebra el domingo de la divina misericordia. Quiere que nosotros como cristianos, ese acontecimiento que ya hemos celebrado el viernes, de la inmolación de Jesús, que se inmola por amor, que derrama su sangre por amor, que nosotros no lo olvidemos, pero ahora lo hagamos celebrativo. Dios nos ama y Dios quiere que nosotros amemos también. Esa misericordia de Dios nos abarca a todos, al pecador de una manera especial. Mientras más pecador eres, más se derrama el amor misericordioso de Dios sobre ti. Pero no para que sigas pecando, sino para que tengas una vida nueva. Y a lo largo de todo el día de hoy, en la casita de la divina misericordia, hemos celebrado desde las ocho y media de la mañana, hemos tenido diversas celebraciones, encuentros con personas que vienen de todas partes del país, incluso personas que vienen desde el extranjero, a celebrar este acontecimiento, a recibir esa gracia y esa misericordia de Dios, que se respira en todo ese ambiente. Monseñor, ¿y cuánto, va mucho feligrese, cuánto feligrese promedio va a la casita? Realmente es incalculable la cantidad, porque es todo el ambiente, la casita tiene varios niveles, todo se llena, aunque se hace la celebración en la parte baja, hay pantallas, dentro y fuera, la avenida y las calles aledañas. Ha crecido mucho esa devoción. La calle de los béisbolistas, eso se llena, tiene apenas un carril, un carrilito para poder pasar los vehículos, y no digamos la prolongación 27 de febrero, todo eso se llena de feligreses que vienen. El año pasado yo presidí la celebración y realmente yo quedé asombrado de la gente que estaba ahí. Así que hoy me imagina que también... Ha sido un baño de... Yo quisiera decir también con respecto a este domingo de la misericordia, que es un gran recuerdo, un grato recuerdo del santo papa Juan Pablo II, que instituyó este segundo domingo de Pascua como el domingo de la misericordia. Por eso agradezcamos a Juan Pablo II esta intuición o esta inspiración de determinar que la iglesia celebre el segundo domingo de Pascua como el domingo de la misericordia. Y es una de las devociones que ha crecido más en los últimos tiempos. Por eso la coronilla de la divina misericordia, por eso también esa misma fiesta, la imagen de la divina misericordia. Entonces, en distintos lugares uno ve esta devoción que ha ayudado tanto y se trata de la misericordia. Padre, y también quisiera invitar a los fieles, así como cuando una persona pide indulgencia o hace una peregrinación para hacer indulgencia, así mismo también en este domingo. Las personas para recibir todo el fruto de la gracia que el Señor desbordantemente nos da en este domingo, debe por lo menos hacer la confesión, hacer la coronilla de la divina misericordia y hacer una súplica por las intenciones del Santo Padre. Esto es bien importante para que todas las gracias que el Señor quiere darnos, que nos ha prometido y que nos da, pues que se lleguen, calen profundamente en la persona. Todavía resuena en mis oídos ese canto misericordioso como el Padre, misericordia sicupater, que tanto hemos cantado en el año de la misericordia que declaró el Papa Francisco. Me recuerdo todavía de esas obras espirituales, de toda la misericordia, de todo lo que se habló, cuánto se habló también en los retiros de la misericordia divina. El Padre que nunca se cansa de perdonar, el Padre misericordioso que perdona a su hijo a pesar de todo lo que hace su hijo, que se va y malgasta todo y como quiera le espera con los brazos abiertos. Si hay algo que me impresiona a mí de Dios, es sobre todo esa misericordia divina. Dios no se cansa de perdonar, vuelve al Señor, retorna a Él, no te sientas alejado. Aunque muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Por eso, por más grandes que sean tus pecados, Dios tiene misericordia. Quedarán blanqueados como la nieve. Quisiera enfatizar que toda esta celebración, ya hemos celebrado el domingo por excelencia, el domingo de Pascua, de Resurrección. Este domingo hemos celebrado ya, el domingo de la divina misericordia, pero también los siguientes domingos y todas estas cincuentenas nos van preparando para esa fiesta tan importante que es Pentecostés, que es el tiempo de la iglesia, el espíritu que se da y nos fortalece, nos da la valentía suficiente para anunciar y testimoniar a Cristo resucitado. Hay una cosa interesante también, que es que esto de la divina misericordia, este domingo, es una espiritualidad, es una corriente espiritual que debemos vivir nosotros y no nos podemos quedar con cositas de piedad y con... No, es una corriente espiritual de sentir el amor de Dios que nos perdona a pesar de nuestras infidelidades. Sentir el amor de Dios. Sí, porque no podemos quedarnos en la imagencita, ¿verdad, Monseñor? No, no. Simplemente, más, qué bonita que es esto y cómo suena, porque yo estoy seguro que cuando nace la divina misericordia, oye, algo serio, ¿entiendes?, de Sor Faustina y que Juan Pablo II le da, como ha dicho Monseñor Osorio, Juan Pablo II le da ese impulso también al poner la fiesta universal como está le celebrando ahora. Y es que la misericordia divina nos compete a todos, no es de un grupito, no es de un carisma, un movimiento, una comunidad. La misericordia es para todos. Y recibiendo nosotros esa gracia, esa misericordia de Dios, tenemos que ser canal para que otros también se acerquen a ese Dios de la divina misericordia. Pues qué interesante. Entonces, cuando llegamos hacia la cincuentena pascual, y ya hemos vivido el domingo de resurrección con gozo y con alegría, hemos vivido ya hoy también este domingo de la divina misericordia. ¿Se terminó la fiesta? No. 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 Mira cuánta riqueza nos trae el tiempo pascual. Nos seguirá hablando de que Cristo es el tronco, nosotros somos la vid, nosotros daremos frutos y estamos inmersos en él. También se nos presentará Jesús como el buen pastor y será el cuarto domingo de Pascua. Se nos invitará a nosotros a orar por las vocaciones para que el Señor, el buen pastor, nos dé pastores según su corazón, que apacienten a este pueblo, que conduzcan a este pueblo hacia esa gracia, hacia esa misericordia de Dios. Seguiremos viendo también a ese, ya llegamos ahí, a los 40 días de Jesús estarse apareciendo a los apóstoles, y por lo tanto, con lo cual termina su misión, digamos aquí en la tierra, y asciende, pero le deja un mandato a los apóstoles. Vayan y hagan discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandato de Cristo Jesús, a los 40 días de resucitar, 10 días después tendremos la fiesta de Pentecostés. Hay un elemento interesante, durante el tiempo de Pascua se relatan las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Y un detalle, esas apariciones siempre vienen acompañadas de comida. Se relata la aparición, pero Jesús se le aparece y siempre hay una referencia a comida. Por ejemplo, cuando se le aparece a los discípulos de Maús, le reconocieron al partir el pan. Y todo esto nos hace ver que Jesús resucitado, esas apariciones, tiene una referencia a la Eucaristía. Ahora que estamos en el año de la Eucaristía, es importante que veamos esto. Cómo Jesús resucitado está presente en medio de nosotros, por medio de la Eucaristía, está presente para alimentarnos y esa presencia es para darnos vida. También en la Pascua se está hablando del vialusis, ¿verdad que sí? Entonces, celebrar también el vialusis, celebrar la Pascua es celebrar con la familia, celebrar en la iglesia, celebrar con los carismas, celebrar dentro de las comunidades. Hay muchas formas de celebrar la Pascua. Es verdad que hemos vivido una cuaresma larga, pero también tenemos una Pascua de resurrección. O sea que a disfrutar y a compartir sanamente hay que celebrarlo en grande, con actividades, con conciertos. Las parroquias también que tengan alguna iniciativa sobre esto para poder vivir este tiempo de Pascua. Yo creo que así como en la cuaresma la gente está como tan sensible para hacer vía crucis, debe de crecer en nuestras comunidades esta práctica del vialusis o vialuchis, vía de la luz. En la Pascua, en cada día, cada domingo o las comunidades pueden hacer esos vialuchis, que son también unos momentos de reflexión, de celebración de Jesucristo, luz del mundo. Eso es lo que quiere decir vialuchis. Que Jesucristo es la luz del mundo, camino de la luz. En la guía mensual lo trae muy bien explicado, día por día, y así pueden celebrarlo como dice el vialuchis. En nuestras comunidades podemos celebrar el vialuchis también. Y yo quería resaltar que así como Jesús nos da unos regalos prepascuales, también nos da unos regalos pospascuales. Entonces, lo primero que nos da es la paz, y nos da esa paz no como la da el mundo, sino la paz que nace de saber realmente, de constatar que Él está vivo, y que toda esa zozobra y angustia que tenían los apóstoles desaparece. Y también un regalo pospascual es el sacramento de la reconciliación. El poder que le da a sus sacerdotes, a los que constituyó sacerdotes de la nueva alianza, para perdonar los pecados. Señores, está todo interesante, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a pedirle a Monseñor Osorio que bendiga, que bendiga este pueblo, tantos hermanos que se comunican con nosotros, que están enfermos, que están muchas veces pasando momentos difíciles, para que la gracia de Dios le llegue hasta allá. Esta bendición especial que... De los dos. De los dos, am, mejor todavía. De los dos, impartimos la bendición a este pueblo que nos sigue y que amamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima semana. Amén. Amén.